grabamos este vídeo solicitamos a través del mercado libre que nos enviaran este reloj inteligente momento de recibirlos apreciar buenas características pero el momento de intentar cargarlo con el cargador que venía en el empaque correspondiente los pines que corresponden al teléfono no coinciden como se puede apreciar en el vídeo los pines son un poco ligeramente más grandes al momento de colocarlo estos no conectan exactamente con la base del reloj ya intentamos cargarlo en diversas ocasiones pero en todas ellas el reloj no ha logrado encender de igual manera los imanes los imanes del cargador no coinciden con los imanes del reloj solicitando por lo cual hacemos este vídeo solicitando que nos envíen un cargador el cual coincida con las características del reloj específicamente con los pines los pines están ligeramente más amplios de igual manera los imanes los imanes están un poco más amplios y eso genera que al momento de conectarlo no produzca una carga y por consecuencia el teléfono no encienda no 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 no